Y bueno, ahora vamos a ver un videíto que ha subido el tío Shur sobre Milika, que la verdad lo he puesto aquí para ver porque creo que seguramente sea un vídeo bastante interesante, ¿no? Milika es una persona de la que se está hablando mucho últimamente, hace poco estuvimos con un conflicto que tuvimos porque publiqué un click que la gente en Twitter me estaba diciendo que era por Juan, pero resultaba ser que era por Goku, por el cuarto de baño en vez de por la cama, en fin, esa polémica. Pero sí que es verdad que últimamente pues como que se está hablando mucho más de ella porque, bueno, porque ha estado saliendo, no solamente por lo de la foto con Juan, que también, ¿no? Es importante, ¿no? La foto que se hizo en la cama de Juan Guarnizo, en la mítica cama, sino que también pues ha estado con Goku, hay muchos rumores sobre ella, de muchos asuntos, ¿no? Entonces también con esto me interesa un poco ver de qué va la vaina, o sea, quién es, de dónde sale, de repente. El crecimiento de una figura de internet es algo que podemos detallar poco a poco por su arduo trabajo en redes, buscando seguidores que les permitan mantenerse en el ojo público y así ganar popularidad. Sin embargo, no es la única forma de crecer, ya que existen personas que al conocer a ese que ya creció, aprovechan su fama para darse a conocer. Pero hay ocasiones en las que... O sea, cómo ha puesto ahí a Karchez, ¿eh? Cómo ha puesto ahí a Karchez de buscar fama, ¿no? Esto es tan evidente y hasta con una mala intención que se les suele tildar a estas personas como casa partner. Ese es el caso de... Pum, demanda, tío Shur. Escúchame, a mí me están defendiendo eso en la demanda, ¿eh? Que yo le he dicho casa partner o he dicho que ella es una casa partner, ¿sabes? Que es como si ella misma ha hecho vídeos, que es lo que estamos defendiendo nosotros, ¿no? Como si ella misma ha hecho vídeos diciendo que es una casa partner. Pues sí, hizo un ROAS, que es una cosa que no se tuvo en cuenta la sentencia. Por eso me he recurrido, porque entre otras cosas, ella hizo un ROAS. Un ROAS, no sé si recordáis la canción que se hizo, a ella misma cantándose ciertas cosas. Brutal, pues esto es una demanda para el tío Shur. Milika, una streamer argentina a la cual se le ha señalado de aprovechar el ascenso de ciertos streamers para impulsar su propia carrera. Hoy veremos la historia detrás de Milika. Pero, o sea, su carrera, su carrera es OnlyFan, ¿no? Su carrera es OnlyFan, ¿no? Ella hace stream también, o sea, se aprovecha, gana espectadores con Steam, o lo que va ganando es fama y por lo tanto suscriptores en OnlyFan. Última o busca famas. Recién dijiste que fue mi culpa, me la baja, porque pues la gente me bardea. Se viene funada, claramente. No, no es funada. Me pone mal que la gente todo el tiempo me... Mírate el vídeo y resuelve tus dudas, ok. Me bardeo. Es difícil poder identificar quién es Milika, principalmente porque al buscarla por sí misma en las diferentes plataformas, siempre nos va a aparecer ella con alguien más. Sin embargo, para poder guiarnos, utilizaremos su bio de Twitch que dice Hola, soy Mika... Bueno, pues ahí ya nos ha dicho algo, ¿no? O sea, que cada vez que aparece en redes, aparece ella con alguien más. Por sí sola no es nadie, ¿no? A Ibañez, me llaman Milika, soy tuitera, conocida por el disfraz de Pikachu y por spamearme en día en todos lados, jajaja. Tengo 21 años y vivo con 4 gatas que son Huevardo, Nala, Shira, Eitachi y una cobaya que se llama Morita. Milika menciona lo del disfraz de Pikachu, ya que ella tiene una foto que se haría viral, donde sale ella vestida de Pikachu. Menciona que ella es tuitera y al revisar su Twitter podemos notar que está en esta plataforma desde el año 2015 y que lo que subía inicialmente eran memes y una que otra foto personal. Esto al menos en sus primeros 3 años en la plataforma, ya que poco a poco y siendo una menor de edad subía fotos en vestido de baño que le ayudaban a ganar interacción, algo que siguió aplicando con el pasar de los años y que de hecho iba escalando a un tono un poco más provocativo con el paso del tiempo. Una de sus primeras interacciones, al menos con algún... Hombre, claro, si me estás diciendo que ahora tiene 21 y esa cuenta es de 2015, empieza la cuenta en 2015, hostia, es que estamos hablando... Joder, es que estamos hablando de un porrón de años, ¿no? Estamos hablando de 9 años. Me cago en la putísima. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía cuando empezó a subir esa foto? ¿Ese tipo de fotos? Sur con respeto, pero no te sale como los videos de un tal Javi Oliveira. No, es eso, cabrones. Hay niveles, señor Tibio. Respect. No, ese tipo de comentarios no me gustan ellos, yo no. Coño, joder, estamos viendo aquí un vídeo de un compi. Famoso la pod... Subió ese tipo de fotos con 14 años, ¿no? No, 12, no. Vamos a ver, si tiene 21. Ponle que cuando se creó la cuenta, tenía 12. Ponle un par de años, o uno, o tres, no lo sé, en qué empezar a subir la foto. O sea, como... No, no. Podemos ver con Coscu, quien incluso le puso un comentario que le ayudó a posicionarse aún más en Twitter. Esto sumado a participaciones con streamers como Santutu, quien tiene 700.000 suscriptores en YouTube y que tiene un vídeo de una cita con ella. Santiago, mucho gusto. Encantado. ¿Usted? Bien. ¿Estás contenta? ¿Cómo estás? Por favor, contad un poquito cómo estás. Mira cómo estás vestida. Yo me puse fachero, presentable, divino. No, lavas la ropa antes de decir que estás fachero, porque eso tiene mancha. Todo esto llevó a que Milika comenzara a hacer streams en Twitch desde el año 2020, teniendo una media aproximada de 100 viewers al inicio de su carrera en esta plataforma. Y aunque tuvo algunos picos en algunos meses, su media durante 2021, 2022 y 2023 no sobrepasaba los 350 viewers y eventos como el párense de manos en el que participó como boxeadora. No le ayudaron mucho a crecer, al menos en Twitch. Y es acá donde una de las interacciones que más la impulsó fue con Agusneta, un streamer argentino con un contenido de fútbol que traía una media de 2.000 viewers por mes, en los que fue 2023 y parte del año 2024. Esta interacción de ambos se dio por medio de Twitter en una respuesta que ella le dio a un tuit de él. Esto lo confirmó Agusneta en una entrevista en el canal de Mike Máquina del Mal. Lo de Milika arrancó como un chiste, que sí se fue, también tuvo mucha viralidad. Arrancó como un chiste porque yo el primero de enero pongo feliz año nuevo, no sé qué. ¿Quién está para un tenedor libre? Para salir un tenedor libre. Sí, vi esa historia. Ese subía a un tuit así de joder. Y ella me lo respondió, viste, como dicen. Casa parneo puro, ¿no? Pero mira la carita que tiene este chaval, o sea, no sé quién es. ¿Tiene muchos seguidores? Claro, pero... Claro, si me dice que le está escribiendo a David Pizbal, pues dices, hostia, le gusta o lo que sea, ¿no? Pero claro, es que tienes que verlo. ¿Qué onda? Y me arrancó a seguir tanto en Instagram como en Twitter. Esta interacción... ¡Ah, saco, Paco! Casando a un FIFA, claro. Casando a un FIFA, pero vamos. Casando a un... A ver, que no sé quién es el chaval, no le quiero faltar respeto ni que se sienta atacado, pero claro, es un poquito, ¿no? Llevó a que... No es muy llamativo, no es un chaval muy llamativo. Ambos jugarán al Minecraft y que comenzaran una especie de aventura juntos en el juego. Estás haciendo de noche y me da miedo a mí los monstruos, ¿eh? ¿En qué dificultad lo pusiste? ¡Ah, eh! Los usen difícil. Che, ¿y yo qué coso tengo? Ah, mirá, mirá mi espalda, tengo una colita. Ah, sos un gato. ¿Y por qué yo...? ¿Y vos sos un peruano? ¿Por qué yo soy... En internet, el público de Agusneta los comenzó a shippear, y esto fue algo que hizo que continuaran haciendo contenido juntos. ¿Club Penguin no jugaba en los pingüinos? Sí, ¿no? A mí no jugué, muy poco más, pero sí. Yo una vez tuve una novia en Club Penguin, fue mi única novia. Ah, estaban todos re alzados. Me acuerdo que entré ahí todo el tiempo que quería ser mi novia y tenía los cartelitos hablando. A mí no me decía nadie eso. Pero el contexto de estas primeras interacciones sería diferente a lo que muchos pensaban, ya que varios de los seguidores de Agusneta le comenzaron a decir que Milika estaba interactuando con él solo para conseguir views. Eh, le digo de hacer un stream, tipo, sale de hacer un stream. Cuando... Obvio, lo que estaba viendo todo el mundo, ¿no? Sale de hacer un stream, la había ido muy bien, y ahí sí que decidimos los dos, tipo, seguir haciendo, y ella no streameaba en ese momento. No streameaba, o sea, solamente venía de invitar a mi canal. Sí, es verdad que ella ya se había hecho bastante conocida, porque fue streamer durante tres años, y además había peleado en el párense de manos, entonces ya estaba agarrando bastante como popularidad de nuevo. Y yo la había invitado, y después salió eso de jugar al Minecraft, tener un contenido distinto, arrancamos los dos a hacer todo en mi canal, y ella arranca a aprender stream. Ahí mucha gente decía que me ponía, eh, Agus, arrancó a hacer stream, Milika, date cuenta que quieres números, que quieres seguidores, etcétera, ¿viste? Porque la gente decía, como era muy raro, justo de la nada, ella vuelve al stream cuando vuelve conmigo, ¿no? Agus Neta comentó que en una ocasión que Milika hizo stream con su ex, varios de los seguidores de él se fueron a atacarla, ya que muchos pensaban que era un noviazgo lo de ellos. Vos un jueves haces stream conmigo presencial, se arma toda una historia en la gente. Vos al otro, a la otra semana, haces un stream con tu ex. No lo digo que esté cutie picado, que le insulten, claramente siempre va a estar mal que le insulten, que le detinguen, pero yo lo que le había mandado... A ver si ellos disfrutaron dejándose casa parnear, bueno, ok, pero me da la sensación de que, por ejemplo, de este chaval le sacó todo lo que pudo y él no... no estuvo nada a cambio. ...a ella en un audio era, ¿qué esperás que te van a poner, entendés, la gente? No digo que está bien que lo insulten, pero no le van a entrar al stream a ponerle qué buena relación que tienen vos y tu ex, ojalá duren y que el punto de la Agus Neta es un estúpido, ¿entendés lo que digo? Sí. Es muy difícil que... Sí, o sea, a ver, hay que ser claro, ella vendió una especie... Bueno, los dos vendieron una especie como... Los dos vendimos una especie de novela que si la vas a cortar así, es obvio que te van a decir. Te van a putear, exacto. Agus Neta comentó que Milika lo contactó por privado por esta situación, comenta que lo culpó de todo a él y que él hace lo mismo con todas las mujeres. A mí lo que no me gustó de ella y porque yo terminé un poco medio mal con ella, es que ella me lanzó toda la culpa a mí. Después de esos streams, me manda un mensaje diciéndome que es mi culpa que yo mandé a la comunidad, que yo mandé a decir que esto es porque yo hago lo mismo con todas las mujeres y porque como yo hago todo lo mismo, es obvio que a ella le van a decir de todo, es obvio que a ella le van a ir a insultar y le van a hablar. Y yo la verdad que no tengo intención nunca en ningún momento. Primero que nada, porque cuando pasó ese stream con el ex, yo estaba en stream. O sea, si yo estaba en stream, ¿entendés lo que te digo? No es que yo estaba poniendo lo mejor en mi casa, vi el stream que estuvo en ella con el ex y dije, uy, ahora mando a la gente a insultarla y a decirle que es una... ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, ¿en qué cabeza me podría caber a mí hacer eso? Y es que Milika en Twitter hizo un post donde decía que Agus Neta no para de hacerse la víctima, que no la contactaba y criticó el tuit al que estaba citando en el que Agus... Si él no ha hecho nada, o sea, le ha echado toda la culpa a él, ¿no? Agus Neta puso en síntesis que... Lo mismo que hizo la autoridad con Coscu, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta del patrón? O sea, las personas siempre suelen tener una misma forma de actuar. Cuando tú conoces a una persona ya te la ves venir. Siempre llega alguien mejor a tu vida y que lo que sea que no te haga bien no es para vos. Pongo siempre llega alguien mejor, etcétera, pero que no iba destinado a nadie en especial. Resumen de Javi Yuki, el FIFA ni fue yo. Claro, es que ni fue yo el cabrón. O sea, es que encima fue de balde, un disgusto de balde. Hiciste famosa a una tía de balde, te llevaste un disgusto de balde y fíjate tú la carita del pobre. O sea, sinceramente... O sea, que hago la carita así, ¿no? Milika lo citó y lo respondió. Tuvo muchas más interacciones el de ella. Tuvo más llegada el de ella. Y nada, lo citó poniendo... Este chabón no para de hacerse la víctima, pero no se le cae un mensaje por WhatsApp ni de onda. Dos días sin responderme. Después tira estos tweets de recornuda, me tiene harta. A ver, a mí eso obviamente que no, no... Un poco no me gustó porque era algo de la privacidad. Un loquitaje, quieras o no. Y además porque yo no la había nombrado en el tweet. No es que yo había puesto un tweet, o sea, nombrándola para que la bardeen. Porque no, no... No es mi intención. Ambos cortaron en este punto cualquier tipo de contacto. Al menos de cara al público. Y veríamos ahora a Milika con Tomás Massa, con el que tuvo una pequeña etapa de colaboraciones. ¿Cómo estás? ¿Talquilo? Es como que salta de grupo en grupo, ¿no? Ella ahora, por ejemplo, en estos momentos es como con Coscu. Y el grupo de Coscu. Y está ahí metida. Y con el grupo de... Bueno, está también con la Alana, mucho, ¿no? Creo que es la primera vez que nos vemos. Me hizo un té y me dio un bit... ¿Tiene miel? No, eso no es mejor. Esto igual le permitió a Milika poder ganar nueva audiencia que admitían conocerla solo por haber estado con Tomás Massa. Unos meses después la vimos interactuar con Coscu, con quien colaboraría en un video de citas con el formato del programa Next. Él entra ahí, Tachi. ¡Tenés! ¡Hola, amiga! No vale decir amiga acá, tenemos que rolear, ¿no? Claro. A ver, empecé a rolear. ¡Hola, mi amor! Buena remera. Gracias. Me bañé. Y me corté el pelo, mira. Todas estas interacciones le permitieron subir su media de viewers considerablemente, llegando a tener una media de aproximadamente 1.500 viewers en lo que ha sido el 2024. Durante las celebraciones... Ah, pues mira, como nosotros. Oye, escúchame, como nosotros, como nosotros. A ver, yo me he vendido mucho a ustedes, también os digo, ¿eh? Casa partner de tutorial de lo que es no. Desde Halloween, Milika fue invitada a un evento presencial organizado por Amablitz. Era más que todo una fiesta. Aparte de Milika, se invitaron a otros influencers, entre ellos Juan Guarnizo, quien protagonizó un clip muy viral en el que lo podemos ver junto a Milika. Juan, ¿así te pueden encontrar en tus redes sociales? Juan, hubo ayer folleteos 100%, ¿eh? Con el Juan el empotrador 100%, ¿eh? O sea, Nico tiza. Se ponen de acuerdo en el disfraz, van acompañados. Eh, y la tía en su cama. O sea, es que la tiene más sentido, o sea, tú... Que no, que no, que no, que no. No, ¿en qué momento vas con tu amiga a tu cuarto a la cama? A la cama. O sea, tienes un salón. O sea, ¿tú has visto la casa de Juan Guarnizo? El pedazo de salón que tenía. Tiene espacios por todos lados. Que en todo caso que te tengas que ir, que te tengas que ir a dónde, al estudio, a... Que no, que no, que no. O sea, irte a la cama y aparte que no, que no, que no, que no, hombre. Que bailó el guaca, guaca. En la cama, en la preciosa cama, tan famosa cama que es. Ese guarnizo. Que por cierto, tenemos la nueva cama, ¿eh? Y ya subiendo por el segundo piso, tenemos esta maquinita que no está bien puesta porque pues hoy bajaron y subieron trabajadores y entonces como que la arrinconamos. Por acá tenemos también la patineta de Volver al Futuro. El refri de Tecate, que no va acá, va en el estudio, pero pues el estudio lo están montando. Guapo. Luego, habitación principal, creo que ya la había enseñado. Quedó increíble esta, ¿eh? Quedó. Pásatele. Guau. Y estos cuadros que es porque pues están montando el estudio. Así que no he podido terminar ahí. Ese sofá también va en el estudio. Y primer spoiler del estudio. Ahí va. Ahí va. Falta. Supuestamente mañana ya podría estar terminado, pero falta un ratito. Guau. Vaya gasoplon, Quillo. Vaya gasoplon, tío. Qué buena cama tiene Juan siempre, ¿eh? Jenk, un beso. Qué buena cama siempre tiene, ¿eh? Y así. Ok. Perfecto. Perfecto. Me he dado cuenta de eso. El Jose, que la pared estaba un poco chunga. Lo que pasa es que no he querido decir nada porque digo, me van a decir envidioso, pero estaba la pared un poco mal enyesada, ¿no? Hola, soy Milica. Tengo disimilidad, todo. No, la verdad. Ah, ok, ok. Lo importante del clip anterior que vimos fue lo que ocurrió posterior a la fiesta. Y es que Milica publicó unas fotos en donde se le vinculaba con la cama y el perro de Juan. En la tertulia se habla... Porque estaba en la cama de Juan lo del tema. Esta es la perrita de Juan. Vale. ¿Ven esta marca que está aquí? Vale. Ya, sí. Sí, tiene la marquita. ¡Ojo! ¡No! ¿En qué contexto puede llevarla a la cama? ¿En qué contexto? O sea, es que no hay otro. Hablando de casoplón, ¿qué pasó con el casoplón que estaban haciendo Juan y Ari juntos? Es ese. ¿No es la misma casa? Es la misma, ¿no? Ah, ¿no es la misma? Sí, ¿no? No, no es la misma. Entonces, ¿la casa no está terminada todavía? O sea, esta es otra casa que se ha comprado Juan. La otra era más grande, ¿no? La otra era más tipo mansión, ¿no? Mucho para una persona. Y ya subiendo por el segundo piso, tenemos esta maquinita que no está bien puesta porque pues hoy... Qué bonita. No es la misma. Entonces, la otra la venderá y la dividirá, claro, me imagino. La venderá y se dividirá. Pero a ver, ¿cómo es posible? A ver, cambia la foto anterior, por favor, nuevamente. No mames, esto es mi locura. Sí, sí, por favor. No mames, esto es mi locura. Juan, chingue tu madre. Juan, la puta que me parió. ¿Cómo no prendes? ¿Se está echando encima del perro? ¿Cómo es esto posible? Sí, tu arriba del perro. Sí, está encima del perro. Se hizo la foto a propósito para que se hiciera viral y para que la gente comentase, ¿vale? Y se hizo la foto con todas las de la ley. El perro está de costado así, ¿no? No, está de costado, o sea, lo que trae encima son las bajangas, ajá. Esta es la marca de la perrita. Está de costado así. Yo cuando recién vi esta foto la primera vez, pensé que era un cojín, pero ya ahorita que me mataron la foto de la perrita. Juan es muy hospitalario. Se compra una buena cama para que alguien más la use con la mujer XD. Cabrón, pero eso no, eh. Eso de dónde la habéis sacado, cabrón, eh. Si el que se ha llevado a otra... Ari y Juan decidieron vender las casas. Ambos compraron casa nueva. Cojones, lo vimos aquí. Que cada uno compraron casa nueva, lo vimos aquí. Eso no me acuerdo yo de eso. Que cada uno compraron una casa nueva, lo vimos aquí. Pues fíjate tú que no me he quedado yo con eso. La de cosas que veo al cabo del día y estoy loco, ¿no? Yo lo que tenía en mente era... Lo que yo daba por hecho es que se le había quedado él. No sé por qué. Tenía yo eso en mente. En la Seime no, pero... O sea, lo hemos visto aquí que cada uno se compró una casa. Es que me acabo de enterar que Ari se compró una casa. ¿Estás con la marca? Sí, yo también. A ver, Martaja, vos cuando tenés solo una aventura con alguien, ¿dejás que se saque fotos con tus perros? Pues sí que es un buen par de perros. Esto hizo que Milica fuera... ¿Pero ese comentario del Tommy Casío? ¿Pero ese comentario del Tommy Casío? ¿Ya pasaba... ¿La colaba ahí como el que da? Pero o sea, que había el comentario como muy, ¿no? Señalada por muchos por, según ellos, haberse metido con Juan. Situación que frustró a algunas personas. ¡Juan, no! ¡No, brother! ¡Ah, ya sé qué te dice! ¡No, mamoneta, ya pasó por ahí! ¡No, brother, no! Yo sí, yo sí. No seas mamón. Ese video creo que ya tiene como 40.000 visitas en el chistón. ¿Cuál es? ¿Qué es Martaja? ¿Comiste? Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Quién? Algo que hizo que este tema tomara más forma fue un directo de Milica con Coscu. En el que este último le habló sobre el tema de los shippeos, mencionando que ella misma era la que los creaba, recordando un episodio de una foto que se tomó en el baño de Coscu. Algo que no le gustó a Milica. No hay tensión. Es como tu hermanita. Y lo culpa a Coscu, ¿eh? Lo culpa a Coscu. Menos, literal. Yo siento que es mi hermana menor. Marto, es solo que te trollea. No, boludo, pero es que me tiene un podría con Milica. Porque encima a Milica le pinta de la nada, saca una foto en el baño y pincha. Eso ya lo hablamos. Vos y vos nos lo explicás bien en el stream. Después la gente... No entiendo por qué Coscu tiene en el setup un montón de botines. O sea, ¿qué son? ¿Botines que ya no se ponen? ¿O se los pone? ¿Y tiene el zapatero de fondo en el setup? Es que no lo entiendo mucho. O sea, ¿por qué pones el zapatero alrededor de la pantalla? Con figuras, libros y cosas así, ¿no? Son de colección. Ah, que son de colección. Pero, o sea, se compra botines que no se ponen. Gente me bardea a mí. Cultura de los botines, esa no me la sabía yo. Y a vos te encanta lavarte las manos. Yo veo historias en el baño. En la entrada de tu casa subí un millón de veces. El día que hicimos lo del huevo. Yo las veces que fui, tengo una foto a Tacol Taglia ahí. Y que suba una. Ah, no. ¿Cómo vas a subir esa foto? No, justo esa semana me tenían de punto. Esa comunidad de mierda. Lo que hicieron fue hacer quilombo. Y vos... Son como Funko, pero de los churros. A ver, no sé. Mira, a mí me gustan las figuras. Que por cierto, estoy pensando en venderlas y quitarmela todo de en medio. O sea, me he dado cuenta. Lo dije el otro día. No me acuerdo si fue en Tele Salseo aquí. Pero me he dado cuenta que se me ha ido la olla. Y se me ha ido de las manos comprar gilipolleces. Y ahora este año, no sé cuándo, cuando me den la pica. Pero les quiero pegar una vuelta al setup. En plan... Completamente. O sea, voy a cambiar el mueble. Voy a ponerlo ya en plan cuarentón. A ver, en plan cuarentón. Pero un poco ya con menos muñecos y menos... ¿Y ahora qué coño hago yo con todo? Si es que no tengo otro sitio de la casa donde poner muñecos. La que lié para traerme ese, tío. La que lié para traerme ese. Ese es de París, ¿eh? Ese es de Disneyland París, ¿eh? Estaba en un escaparate. La que lié para traérmelo, ¿eh? Y está con la etiqueta. No se la quitaba, mira. El de Chile, Ariel... No sé qué hago, tío. Un beso al Audi, guapísimo. Muchas gracias. Pues no sé qué hacer, tío. Siempre he dicho que no vendería la colección. Pero es que... ¿Qué coño hago? ¿Me la meto en un cojón? Es que la verdad es que me estorba. Porque yo ahora lo que quiero hacer es coger el cuarto y pegarle una barrida. Y completamente nuevo, ¿eh? Z completamente nuevo. Un mueble nuevo. Y a lo mejor otro toque diferente, ¿sabes? Que no se ha parecido otra vez. Que no se ha parecido otra vez. ¿Sabes? Sí, un poco más serio. Un toque más serio. No de viejo, evidentemente. Pero un toque... No, no es que me avergüence, bruja. Para nada. Para nada. Pues si los tengo tatuados, hija. Los muñecos yo. Si a mí me encantan, ¿sabes? Pero... Es que no voy a volver a poner lo mismo. Es que no voy a volver a poner lo mismo. Claro, algo más minimalista, Nicole. Exactamente. Lo único que dejaré seguramente será el papel de fondo. Eso no lo voy a quitar, pero... ¿Y crees que a tus hijos les gustaría? Pues qué maravillosa. Pero claro, ¿qué coño hago con esto? ¿Esto se puede vender? ¿Se puede hacer un vintage como lo que hemos visto antes que ha hecho Lizzie con la ropa? O sea, pero es que fíjate tú lo que tengo yo aquí, ¿eh? O sea, lo que tengo aquí es de puto loco, ¿eh? Mira, aquí... Simplemente una, dos y tres. Ponle una media de 300 euros cada una de las... O sea, entre estas tres figuras van mil euros. Las tres figuras van mil euros. Luego aquí hay otra que también... La de Aladín, que nunca la veis, pero esa costó ciento y pico también, si no me equivoco. Luego aquí, todo lo que hay aquí en la estantería, hombre, hay alguna cosa que conservaría. Otras que no, la verdad. O sea, la colección de tacones de Disneyland. La colección de las figuras de Disney Infinity, tío. ¿Cuánto dinero hay ahí? O sea, si valen cada una... Yo no me acuerdo cuánto costaban. Yo creo que algunas valían menos y a lo mejor valían 10 euros. Y creo que había otras que eran más caras que a lo mejor valían 20, 20 y pico. No lo sé, a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Pero ponle un... Yo creo que sí, que unos 20 euros sí que valía cada figura del Disney Infinity. Y son 100 o por ahí, ¿no? O sea, el Disney Infinity aquí van tranquilamente 2.000 euros también, ¿eh? Y ahora qué coño hago yo con una vitrina llena de figuras de Disney Infinity con otra vitrina llena de figuras de un montón de cosas. No sé, la verdad. O sea, yo lo vendería, ¿eh? Pero claro, ¿esto se vende? ¿Eso se vende? O sea, ¿eso se compra? ¿Eso alguien lo va a comprar? Que eso no lo va a comprar nadie, ¿no? Agarrar lo primero que hace es tu culpa. Javi, pero deja una para recordar de dónde vienes. Pues está todo grabadísimo y en mil vídeos y en un montón de cosas, tío, que van a quedar para siempre, tío. Es que no tengo, no tengo dónde ponerlo. ¿Qué carajo hago con todo esto? ¿Sabes? ¿Qué carajo hago? A tus hijos les gustará en un futuro. Pues se lo comprarán. Si les gusta, se compra. ¿Me entiendes? Pero no lo veo, no lo veo, la verdad. No lo veo, la verdad. No lo veo, lo veo... Ahora fíjate tú, ¿eh? Fíjate tú que yo siempre decía, esto nunca lo venderé, será mi herencia, ¿no? Decía yo con tanto cariño, ¿no? Buah. Ricky ha estado en Red Pill. Van a salir joyas. Sí, sí, tengo un clip ya para poner en Twitter. Buah. No os lo voy a adelantar, pero me ha salido un plan. Me ha salido un plan. Me ha salido un plan para el canal principal, una cosa guapa. Bueno, guapa. Con todo eso, haz un sorteo con la cangrejería, cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero. ¿Qué sorteo? Si alguien me propone una idea, la verdad, si alguien me propone una idea, lo escucho porque la verdad es que no tengo ni idea. Es que la verdad es que no tengo... Os voy a traer una cosita en estos días, ¿vale? Os voy a traer una cosita en estos días curradita. Es que no sé, eh, la verdad, ¿eh? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero estoy ahí pi, 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 pi. A ver, seguramente al final lo que acabo haciendo será ponerlas a la venta en algún sitio. Buscaré en internet algún sitio que haya de estas cosas, que seguro que las hay, y venderlas, ¿eh? Porque es que yo no soy de acumular y acumular, 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 ¿sabes? Las cosas que no sirvan van fuera. O sea, guardar al final se olvida. Tú imagínate que guardo todo esto en un trastero. Pues se va a quedar olvidado en el trastero. Un montón de cosas. Pero para, ¿es mi culpa? Es tu culpa morbosear comidas y que después cada vez que te relaciones con la Liz, te shippeen. Es culpa tuya. A ver, decime con quién morboseé. Decime una. Mi idea. Una, una, una. Yo. ¿Y cuándo morboseé? No sé, pero haces chistes. Haces chistes y cuando no le he sentido y después tenés los nenes de 12 años que ya generan un vínculo, ¿entendés? Un chiste con doble sentido que yo te haya hecho en mi vida. Milika mencionó que ella no hace los stories con ningún doble sentido y que simplemente encajaron en el momento. Este tipo se encaje con una historia que subo siempre tampoco es problema mío. Tampoco es algo que busco. Historias subo todos los días y no son con intenciones de ni con hacer algo malo. O sea, el día que grabamos el huevo, subí, hasta puse un meme que estaba me dolía la panza porque comí mucho chocolate. Y ahí no estoy haciendo quilombo No, no, pero en el huevo, ¿sabes qué pasó? Delos va a decir que estás en quiebra por vender esas cosas, oye, porque me las compré él. Mira, el stick ya lo tiene él. Podría querer la sirenita y el mici. Y fíjate que estuve a punto de comprar hace poco otro mici de este tamaño, que parece pequeño ahí arriba, pero es así. Parece pequeño ahí arriba, pero es así. Vamos, para traérmelo de París y no veo la que líe. Y estuve a punto hace poco de comprar el mismo, pero del barco de vapor. Así en blanco y negro y con el mando del barco, ¿sabes? Menos más que no lo compré. Pero claro, yo lo veo, lo veo en los sitios. ¡Qué bonito, qué bonito lo quiero tener! Me lo llevo y luego me lo meto en el culo. No, nada. Estas cosas son para verlas en un museo, para tener una, a lo mejor la casa, una cosa, ¿sabes? Pero para tener la casa como si fuera Disneylandia, la verdad es que tampoco. O sea, yo quiero convertir ya esto en una oficina de un señor de 40 años. O sea, ¿me entendéis? Mirá, ¿ves? No es la primera vez que esto es cuando subí al baño. Yo te juro que historias en ese baño subí varias veces y esas veces encascaron porque esa comunidad me estaba bardeando mucho en Twitter. Sí, pero ¿vos sabés que de lo del huevo? No, ¿te morbosearon? Porque estaban ocupados morboseando con otra cosa. Ay, bueno, y entonces no es mi culpa. Aclará que no es la culpa de la foto en el baño. Es que no me tenían de punto a mí. Yo no tengo la culpa de que me morboseen y me shippen con cada varón que me relaciona. Vos no tenés la culpa de nada. Bueno, pero lo acabás de decir recién, entonces retractate. Como yo me retracté, dijiste que es morbo. Mica, vos no tenés la culpa de nada. Pero sabiendo el contexto y siendo una mujer inteligente, ¿sabés que...? ¿Qué contexto? ¿Qué contexto? Si era de día. Subí la historia de día. ¡Era de día! ¡Eran las 2 de la tarde! Para más adelante ponerse a decir que ella solo subía historias normales y que la gente le da esa connotación. Algo que molestó a Coscu porque lo iban a atacar por ella estar llorando en su stream. La gente desvirtúa y nos bardea. Eso es lo que menos quiero. Tipo, que no tengas problemas por boludeces. Bueno, pero entonces no digas que es mi culpa porque lo decís y me pone mal. Yo lo iba a buscar. Fue de día la historia. O sea, no lo hice como diciendo, uh, tuve sexo chicos, mírenme. Pues fue una historia normal. A las 4 de la tarde. Y después subí una de taglia. Eh, pero Mica. No es normal. Tranquila. No es normal. Eh, yo, Mica, no, no. En ningún momento... Recién dijiste que fue mi culpa. Me la baja porque después la gente me bardea. Eh, se viene funada, claramente. No, no, no es funada. O sea, me pone mal que la gente todo el tiempo me bardea. Me van a funar, gente. Me van a funar porque le eché la culpa a Mica. Esa es mi vida. Viene una persona, se junta conmigo, se saca una foto en el baño, me rompen las pelotas, le rompen las pelotas a ella. Intento defenderla explicándole por qué nos bardearon. Y esa persona se pone a llorar y me vuelven a funar de nuevo. Y dicen que soy un machista o un opresor, un hijo de p***a porque el contexto no va a ser toda la explicación de lo que pasó. El contexto va a ser las lágrimas, van a poner un zoom en la lágrima de Mica y Mica llora en stream. Entonces ya me la voy a venir y es para... Me puse mal porque me acordé todo y es que me... ...hablar del tema. Comentando que su comunidad lo quería defender atacándola a ella por un clip donde ella se metía con él. Por lo que pidió que no lo defendiera más, que el tema ya estaba cerrado. Y este clip, que tuvo 30 respuestas. ¿Y cuándo vas a merendar con Santi Casero? ¿Es de acá? Sí, de Caseros. De Caseros en provincia. O sea, pero el laguneta este no la ha conocido ni siquiera en persona, ¿no? Recuerdos feos. ¡Vero! Muchísimas gracias, corazón. Un beso. O sea, ni siquiera la llegó a conocer en persona. Un beso, Vero. Yo muy bien. ¿Y tú? ¿Sí la vio? ¿Sí se vieron? Escúchame. Escúchame. Yo voy a ayudar a que salga de ese lugar de... Le ponemos un campaña. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Cocu! Un tweet para que Santi Casero salga de Caseros. Sí, pues le regaló un corza a uno que tiene dos mensajes. Bueno, no sé. Dijo eso. Dijo eso. Que a mí no me jode la verdad. Pero bueno. Y arrancaron todos a bardear, boludo. Arrancaron todos a bardear. Mejor lo hablo porque termino preso. Tenés que salir a bardearla. No olvidar. Mamita. No sé lo que esta tipa hace con el mismo tema. Ya está, chicos. Ya está. Suéltelo un poco. Ya está. Yo los quiero mucho por defenderme. Porque puse gracias por defender la comunidad. Pero yo soy antibardo. Ya está, chicos. Ya está. O sea, no pueden estar pendientes de todo ustedes. Ya está. No pueden ver todos los clips que opinen en contra mí. Ya está. Ya está. Ya está. Sigamos la vida. Ya está. Ya responde eso. Porque es unción. O sea, no me voy a hacer cambiar la mente a una persona y decirle no, mirá que yo soy el pobrecito. Y vos... Ya está. Me chupo huevos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Milica es una víctima o una buscafamas? Creo que es una buscafama, pero no porque me lo hayan dejado aclarado aquí en el vídeo algo nuevo. Seguramente haría muchas más relaciones de este tipo, de Milica, pero... Ya me... No sé. ¿Sabéis la típica... Que te puedes equivocar, por supuesto, ¿eh? Pero ¿sabéis la típica que alguien te da como una impresión que dices tú del palito que vas, ¿no? Pero es muy obvio. Es muy obvio. Es muy obvio. Además, no la... Nunca la encuentro, que a lo mejor lo hace y me vais a matar en el chat o lo que sea, ¿eh? Pero nunca la encuentro, cada vez que me cruzo con ella es por algo de ella con alguien, de que se ha enganchado a alguien, ¿sabes? O sea, nunca me encuentro un trabajo de ella. Porque tú puedes encontrarte a gente que a lo mejor es un poquito trepa, que al final tenemos que serlo, nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, queremos crecer, queremos trepar. Tú te puedes encontrar a alguien que sea un poco trepa, pero luego te encuentras un buen trabajo. Oye, pues mira, he hecho esto. Pedazo de vídeo. Oye, un pedazo de directo. Oye, un pedazo de documental. Oye, oye, mira qué cosa, ¿no? Y hace cosas. Lo que pasa es que trepa para promocionarse para tener escaparate. Pero claro, es que está la más que quiere el escaparate. No hace nada por sí misma. Entonces, ahí me da un poquillo de... Me echa un poco para atrás, ¿no? ¡Suscríbete al canal!